Jornada informativa en el Colegio de Enfermería de Alicante para dar a conocer una nueva técnica muy novedosa y poco conocida, la micropigmentación mamaria aerolar en 3D realizada por enfermeras. Es algo que se ha empezado a hacer en Madrid, hay otras comunidades autónomas que ya tienen una enfermera micropigmentadora que tiene su consulta en la que se desarrolla la micropigmentación como parte del proceso asistencial de la mujer y es un campo muy bonito que yo creo que no se conoce y que es cuestión de tiempo que se vaya implantando en todos los hospitales como el cierre del proceso asistencial. Una técnica que se realiza similar a un tatuaje con una micropigmentación a nivel superficial y que, a diferencia de los primeros, se realiza con pigmentos orgánicos estériles y homologados que evitan falsos positivos en pruebas posteriores. Se trabaja en tres sesiones, primero se hace la prueba de alergia al pigmento y se hace en la primera consulta, se le hace un diseño a la paciente, en la segunda consulta ya se hace el diseño propiamente dicho y en la tercera hacemos que tenga una visión en 3D. Se hacen los tubérculos de Montgomery, se hacen los pequeños detalles que dan la calidad. Además de conocer todo el proceso, los asistentes a esta jornada informativa han podido conocer los beneficios que ofrece esta nueva especialidad para los pacientes. Es una forma también de ayudar a que esa mujer se vuelva a sentir como ella estaba antes, que no se mira al espejo y lo único que vea sea un trozo de piel, pues es una forma de ayudar a estas mujeres a que superen un poquito el aspecto psicológico de la enfermedad. Simplemente acabar la sesión ya sonríen tras mirarse al espejo. En unos meses ya te confirman el que ha cambiado su rol, su autoconcepto, mejora la autoestima, que es lo que realmente pretendemos. Ha sido una jornada para que muchos profesionales tomen nota, porque será un proceso que pronto veremos en Alicante y que va a mejorar la vida de muchas pacientes.